Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Linux y hoy vamos a instalar una aplicación muy típica que se llama OBS Studio, entonces nada, para ello, como siempre hacemos, abrimos el navegador y una vez ya abierto, escribimos aquí arriba OBS Studio, porque hay que entrar en su página oficial, ya que ahí pues vamos a tener todas las instrucciones para ello. Muy bien, una vez aquí, damos en obsproject.com y entramos. Bien, ahora damos clic al icono del pingüino, obviamente, y aquí tenemos las instrucciones, es súper sencillo, si tenéis una distribución actualizada, el paso primero que es este, os lo saltáis, pero si tenéis Ubuntu 14.04 o anteriores, entonces hay que instalar esto de aquí. Pero bueno, yo voy a suponer que tenemos una versión actualizada, entonces nada, para ello hay que instalar primero este programa, que es poner un comando, entonces copiamos y vamos al terminal, vamos al terminal, bueno, mejor por aquí, abrimos el terminal y lo pegamos, ahí está, tenemos nuestra contraseña y listo, muy bien. Bueno, yo en mi caso, como ya lo tenía instalado, pues no se me instaló, pero bueno, en vuestro caso se instalará. Muy bien, ahora vamos a agregar este repositorio, de aquí, la primera línea, entonces nada, damos en copiar y pegamos. Listo. Damos a Enter para confirmar que queremos poner este repositorio y nada, pues ahora se nos añadirá. Muy bien, listo. Y ahora, una vez ya hecho esto, copiamos este sudo apt-get update para poder actualizar los repositorios y para que el programa OBS Studio esté disponible en el repositorio que acabamos de agregar, entonces nada, damos ahí y nada, una vez que esto cargue ya podemos escribir sudo apt-get install OBS Studio, que básicamente sería el último comando que nos queda por poner. Entonces nada, ahora esperamos, damos así, ocupa 200 megas y la toca esperar. Y listo, ya está, ya lo tenemos instalado. Ahora vamos a verificar que se instaló todo correctamente. Entonces nada, vamos a escribir aquí OBS y aquí lo tenemos. Vamos a darle. Y nada, ya está. Como veis, nada, perfectamente. Está en español y nada, funciona muy bien. Así que nada, ¿veis? Funciona todo muy bien. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y os animo a suscribiros si aún no lo estáis. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.